¿Qué tal Zabarrio? Hoy estamos aquí en Lego Marvel Super Héroes y como ya nos enfrentamos a todos estos y ahora nos toca la Torre Stark, este todavía no lo he jugado porque no me dan ganas. Ahora sí vamos a ir con la Torre Stark y este es un poquito difícil, pero bueno. Un relevo que pueda servir. Vamos a ocupar al Wolverine, aunque no lo vamos a ocupar. El nivel sin recibir daño ese sí se me va a complicar porque pues ya saben que yo siempre soy un imbécil y pues me quitan vida cada rato. ¿Honey? I'm home. ¿Qué es el hospital Wolverine? Jarvis, es mí. ¿Verdad? Intruder alerta. Securities que hay que hacer. ¿Intruders? Jarvis, security override command. Tango, Oscar Sierra, 3963. ¿Verdad? 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 No mames, esas sillas son las malas. Ok. Estos son los niveles que más se me han complicado, eh. Así que, esta es su vida, esta es su vida. Tengo que golpear aquí. Toma, toma. ¡Ay, puta madre! Sin golpear a nadie, sin golpear a nadie. A ver, quítate, niño prieto. Si me da ese pichirrayo láser, pues yo ya valí caca. ¡Vale! ¡No! Ya perdí. Ya perdí mi modo evento. Ok, vamos a entrar. Ok, vamos a entrar. A ver qué pedo. Eh, una pinche armadura simple. Ok. ¡No mames! 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 A ver, quítate, niño prieto. ¡Mames! ¡No mames! A ver, quítate, niño prieto. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le necesito algo! Ahí está. Y necesito destrozar esto. Y ya. Y toma. No completé ningún evento, pero bueno, pues no, no importa, pues yo lo pasaré con mi propia cuenta. Ahora vamos a elegir... Ah, ¿quién será el...? Vamos a escoger a este buey, al fantástico ese, ese puto, no, no sé. 10. Kit. Recógenme ni kit. Es conectado, controlo los sistemas. Cuidado. Bueno, pues vamos a darle. ¡Toma! 1... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Ok, de un solo gol Veloso, estoy matando Vamos a cambiar a hall Porque este es Ah, no Bueno, de por sí ya la había salvado Así que de por sí No nos interesa Ah, no me había dado cuenta De que estas madres Acá necesito un psíquico Y pues no Dale caca No sé que esta madre se tarda Pues ahora le va Hora de ocupar al Mr.Fantast Vamos a ocuparlo Vamos a agarrar todo esto Y toma Se lo voy a ocupar por si tengo daño O alguno Vamos a quedar aquí Y ahorita pum No he perdido Ni un corazón Ok, vamos a ver Oh por Dios, ahí está No mames Esto ya se lo que anda Fashando No mames Todos vamos a morir Todos vamos a morir Ok, primero vamos a hacer todo esto No mames No mames Lo agarré por ahí No mames Lo agarré Soy imbécil Bueno, no importa Ok, ahora Ahora tenemos que esperar A que venga el ratio La va a hacer Ahora No mames La cagué Tiene que estar las tres Estas No mames No, ya está destruida Ok, vamos a esperar No mames La cagué otra vez Ah, huevos Ahora sí perdí vida Ok, no me voy a arriesgar Y vamos a agarrar Esta madre Ah, mierda Toma Ah, ya se volvió La normalidad Y ahora sale Pepe Potts A ponerse una armadura Básicamente El Iron Man No hizo nada Ok, solo vamos a Todo y vamos a cambiar De personaje Este es Jarvis ¿Verdad? Bien Bien Oh, oh, oh Esta armadura Pues ya la compré Para que les miento Completamos el nivel Gente Ahora nos falta El último Ese me castra Me castra Ese nivel El Minikipus Ya sé dónde está Pero necesito Sí, Kiko Bueno, no Vamos a seguirle Aquí Pues vamos a ocupar No, no, no Así Acabas de tener Derribar un Hulkbuster Así que vamos a ocupar A Hulk Perros Tal nivel Como civil No seas mamón Ok Toma, toma Toma, toma Toma Encontrar el ladrillo rojo A ver No Acá no era Necesito a alguien de hielo Carajo No mames Regresa al lugar De inicio Así que Pues va No mames No mames No mames Pendejos Hicieron No mames Ustedes son tan Imbéciles Ah, por fin No mames Ah, este es el mini kit Ah, no Ah, no Este ya No 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 mames No mames Ah, gente No mames No saben cuánto He sofrido Es que no entiendo Ya sí Ya sé A la verga No me No me importa No me importa Ya Piche ladrillo rojo No mames Es que cómo me da Puta madre No mames No mame No mames Toma, toma No mames, ¿cómo es que no se ha muerto? No mames, ¿cómo es que no se ha muerto? No mames, no mames ¿Qué eran los eventos? Ah, sí Ah, pinche ladrillo rojo Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Esas sí que son mamadas Bueno, gente, espero que les haya gustado el video Ya sabes, me puedes dar un pulgar arriba No te cuesta nada Suscríbete, subo el video casi todos los días Bueno, no tantos Porque algunos tengo problemas Y pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo ni sé Así que Muchas, muchas gracias por ver estos videos La verdad es que a mí me apoya mucho Estar aquí con mis fans No, no es cierto Pero bueno, como sea Nos vemos en la próxima Adiós